Buen día camaradas de YouTube, hoy vamos a hablar sobre la skin secreta de la que nadie jamás ha hablado Se trata de una skin de un kitsune y para el que no sepa que es un kitsune es básicamente un zorro con nueve colas Este zorro te sonará tal vez de Naruto, que se supone que es el demonio que tiene dentro Naruto y que le otorga poderes y chakra ilimitado Y después de ver la skin vamos a comprarle a Molly la skin legendaria de Anubis Así que como siempre tengo imágenes, aquí tenemos a Kurama, el zorro de las nueve colas de Naruto De hecho aquí en skin de Suspects se ve un poco amarillento, Kurama realmente es un poco más naranja, más rojizo Pero bueno, como quiera se ve muy padre la skin, aquí se le pueden visualizar las nueve colas detrás de él Las orejitas de zorro, los cachetes de zorro y la nariz de zorro, madre mía que cool Y por acá podemos visualizar a Larry con un bigote, se ve guapo ¿no? Siguiente imagen chicos, aquí estamos con Kurama, Nyx y Molly Aquí ya se puede visualizar un poco al personaje con el tono que realmente es Les digo que Kurama es un poco más naranja porque en la esquina anterior se veía más amarillento y no Kurama es así más o menos Ok, tenemos a Molly, tenemos a Joy, tenemos a Nyx y tenemos a la habitación 304 La habitación maldita donde aparece Kurama, el zorro maldito Visualizamos la siguiente imagen y aquí otra vez volvemos a ver a Kurama pero un poco más amarillento Como quiera se ve padre la skin, se ve chida, se ve cool Y por aquí tenemos a Wanda, el nuevo personaje que salió Pero que ya todos lo olvidaron gracias a Joy y a Molly Pobre Wanda, pongan unas Fs por Wanda por favor La verdad a mí se me gustaría que pusieran a este personaje, se ve muy cool Y también soy fan de Naruto así que me gustaría muchísimo que lo pusieran Oye, sería una buena referencia a mi anime favorito Ok, por aquí tenemos el cuadro de Kurama ya en el tono original, el color original Y esta es una propuesta de Sargento Ciano, ¿vale? Recuerden que las 3, 4 skins que les estoy mostrando son hechas por Sargento Ciano Él las hizo desde cero y les colocó distintos colores a estas skins Esta se ve mucho menos colorida que la anterior Esta se ve más opaca, como amarillenta, como que cafecita Y este es Curb, el personaje que propuso Sargento Ciano Para mostrar esta skin La verdad me gusta muchísimo más esta skin chicos que la de Kurama Se ve más oscura, más tenebrosa y un poco moderna Con este toque celestito que le dio aquí en las orejitas Hasta parece el espíritu de un zorro Y recuerden que los kitsunes son zorros de 9 colas Que al parecer están en la mitología de Japón Se dice que lanzan fuego, lanzan relámpagos y tienen poderes místicos Así que si quieres aprender más sobre estos animales místicos Pues puedes investigarlo en Google, por favor Y dime, ¿te ha gustado el skin? ¿Te gustaría que la pusieran en Suspex? Dime en los comentarios ¡Guapo! Y chicos, creo que les tengo malas noticias Pero se las diré al final del video ¿Vale? Primero vamos a seleccionar a Joy y a Molly Ya los tengo Vamos a la tienda y vamos a comprarle el traje de Anubis inmediatamente Chicos, dice Prepárate para arrastrar a tus enemigos del inframundo con estilo Esto estaba en inglés hace tiempo que la compré Para fin Y ahorita ya la tenemos en español ¿Vale? Ahí está, perfecto ¡Oh! ¡Qué interesante! 1680 gemas ¡Las compramos! ¡La skin legendaria de Anubis! ¡Sí! ¡La desbloqueaste! ¡Wow! Para Molly Perfecto, se la ponemos Ya está No, tengo que ponérsela Y las malas noticias se las voy a dar al final del video Lo siento, chicos Lo siento Tiene que pasar esto ¡Avanzado! ¡Demonios! Ok, somos inocentes, chicos Buena partida Les deseo lo mejor Duque, tú eres el que tiene música, ¿verdad? Te voy a matar Te voy a matar, hermano Aunque ahí vamos aquí a las cámaras Perfecto Ok, nos vamos, chicos Estoy un poco nervioso Porque soy inocente Espero que no me maten Vale Alguien ya arregló las luces Muy bien Hacemos la misión de la regadera Esta vamos a hacerla Perfecto Muy bien Muy bien Uy Estaba saliendo de la biblioteca Por la parte De la misión del cerillo Ok Betsy estaba haciendo la misión del libro Pero no sé si es ella Yo acabo de pasar por esa zona Que yo me acabo de subir a la gran sala Y la persona que iba bajando era Chipy Dejemos como sospechoso a Chipy y a Betsy ¿Les parece si pasamos voto? Sí, pasemos voto, chicos Betsy y Chipy Ok, perfecto Vamos para acá Hacemos esta misión Perfecto Aquí rompemos la leña, chicos Y nos vamos Perfecto ¿Qué le pasa a Nyx? Me está siguiendo, hermano Me está siguiendo el Nyx El poderoso Nyx Ok, ok Hacemos la misión esta del cuadro Perfecto Hay dos personas a mi derecha Y hay una aquí arriba Muy bien Nos vamos Ok, ok, ok Wow, qué rápido O sea, lo mataron donde estábamos todos Yo sé que por esa zona estaba Chipy Estaba Molly Pero creo que Molly bajó a cámara, ¿cierto? Eh, Molly me está siguiendo Y vamos hacia arriba Ya va por una pregunta, Molly ¿Dónde te fuiste? Sí, o sea, es que Molly estaba bajo a cámaras Molly estaba por el jardín Por el pasillo del jardín Entonces creo que tiene que ser Chipy Chip acaba de pasar por esa zona Y creo que nosotros tres bajamos ¿Quién estaba en cámara? Nadie Nadie Vi que se prendieron Y alguien estaba ahí ¿Saben qué? En la ronda anterior habían dicho Que era o Bexy o era Chipy Le voy a decir esto Porque bueno Lo más seguro me matan a mí en la próxima Yo soy un inspector Entonces me encargué de analizar a ambos Solamente pude analizar a Bexy Bexy no tiene muerto Por los momentos Molly tampoco Y Molly tampoco Creo que puede ser entonces Chipy, Chipy no va a hablar Para mí es Chipy Dice que no inspeccionen Vale Ya lo votarán Está bien Bueno Vamos aquí Vamos loca Vamos y ya Esta misión ya la hice ¿No? Vaya, vaya Estoy repitiendo misiones Demonios Están en leña En leña, sí Están en leña Eh, Donna, Duque y Betsy no son No, pero yo venía de la derecha Pero me imagino que hay una persona que está en cámara Si nosotros tres estamos por esa zona Tiene que ser su hijo Soy yo en ca... Este, el que está en cámara Sí, yo te vi Este, bueno Yo no soy, chicos Pero como vean Yo encontré De hecho yo venía de la derecha De la alcoba Donde está la piscina Ah, no, espera No es la alcoba entonces O si se llama alcoba Alcoba es habitación Sería a la izquierda entonces Ah, perdón Yo vengo de la piscina De la casa de la piscina, ¿sabes? Y me topé a Betsy Y Betsy reportó el cadáver Es que en ese caso Es un kill report No, no, no Escucha, disculpa Que los interrumpa, por favor Phil, tú has estado todo el tiempo en cámara, ¿verdad? Sí Tú que nunca se ha movido ¿De dónde estás? No Y Betsy pasó conmigo Cuando nosotros estábamos subiendo A mí me apareció el bug Este, cuando parece reportar Pero que de repente sale el cadáver cerca de ti O sea, Betsy no lo mató Y si tú estabas en cámara Bueno, voy a pasar voto ¿Sí era o no era? Sí era Sí era Muy buena Y bueno, chicos Lamentablemente hemos perdido esta partida Era inevitable Habían cachado a Chipi Y me cacharon a mí La verdad, no sabía qué decir Y ahora, chicos Que hemos acabado la partida Les voy a tener que dar las malas noticias Y es que realmente Ya no voy a poder seguir subiendo videos De suspects Porque necesito descansar Debo tomarme unas vacaciones, ¿vale? Tal vez 15 días Tal vez 20 Tal vez un mes No estoy seguro de ello Pero es por motivos de salud, ¿vale? No me siento bien Mis ojos se me irritan Mi cabeza me duele Y es todo un desastre Esto es inevitable, chicos Que tengo que descansar Así que si tú quieres Seguir apoyando al canal Quieres demostrar tu apoyo Y ser el más wow del mundo Pues por favor Tienes que verte Las listas de reproducción Que he creado Para que tú las veas Mientras yo no estoy Hice una lista de reproducción Sobre las skins legendarias Otra sobre personajes Otra sobre modos de juego Y también una de Friday Night Funkin Esa es la forma En la que tú podrás Apoyarme y ayudarme Mientras yo regreso De mi descanso Así que espero que lo entiendas Deja tu like Suscríbete Y mírate mis videos Así que sin más que decir Nos vemos en la siguiente Bye bye ¡Gracias!